El gobierno se presenta a las elecciones con una nueva batería de promesas completamente imposibles de cumplir. Pero si hay una promesa que es una absoluta aberración y desde luego algo que entra en tratar a los votantes como si fuesen niños es la promesa o la propuesta de Yolanda Díaz y Sumar de dar 20.000 euros a todos los jóvenes que cumplan 18 años si les votan. ¿Cómo piensa financiar esta medida? Piensa financiar como siempre con un impuesto a las grandes fortunas. Así que vamos a analizar varias cosas de esta propuesta. Primero, Yolanda Díaz miente. Sumar es una máquina de mentir. Lleva en el gobierno muchos años y jamás se le había ocurrido esta idea. Nunca la había propuesto, nunca la había llevado al Consejo de Ministros y, por supuesto, solamente se le ocurre ahora que ve que las encuestas dan mayoría absoluta a la combinación de Partido Popular y Vox. No solamente es una medida falsa y una mentira orientada a engañar a los votantes. Es que esta medida que propone, además, es un engaño ya de partida. ¿Por qué la medida que propone Yolanda Díaz de los 20.000 euros a cada joven de 18 años es una mentira de partida? En la propia documentación de Sumar nos cuenta que lo que va a hacer es lo siguiente. Usted cumple 18 años, usted o su familiar, y entonces solicita esa ayuda de 20.000 euros. Ojo, entonces pasa a un proceso clientelar, por supuesto, ¿cómo no iba a ser clientelar? Y le darán asesoría hasta los 23 años. Es decir, usted la pide cuando cumple 18 años y traspasar todo el proceso burocrático y todo el proceso de aprobación clientelar y político que va a generar Sumar, entonces a los 23 años se le daría la cantidad si y solo si se cumplen los requisitos. Vamos punto por punto. Uno, cumple 18 años, no le dan el dinero. Dos, se mete en la rueda de la evaluación política por parte del complejo clientelar de Sumar. Tres, espera hasta los 23 años. Cuatro, no le dan, por supuesto, esos 20.000 euros. Para empezar, como repito, es una mentira y la propia documentación de Sumar lo muestra. Segundo, es infinanciable. Recordemos que España, el Estado español, es ya deficitario. Es deficitario y además tiene un enorme endeudamiento. Con un 113% de deuda sobre PIB y un déficit que ya supera el 4% del PIB. Decir que le vas a dar regalos de 20.000 euros a los jóvenes de 18 años es una sandez. Pero además, ojo, es que la seguridad social tiene un agujero de 100.000 millones, 106.000 millones para ser exactos. Es decir, que no solamente es deficitario el Estado, no solamente la deuda es elevadísima, sino que la deuda de la seguridad social también lo es. Bien, ¿y por qué es infinanciable? Esta, entre comillas, ayuda a los jóvenes de 18 años, esta compra de votos barata y peronista, en realidad supondría unos 10.000 millones anuales de gasto. No hay ninguna medida de ingresos, y repito, ninguna medida de ingresos que recaude 10.000 millones anuales, adicionales, anuales y adicionales, para cubrir esa ayuda. Dicen que lo van a cubrir con un impuesto a las grandes fortunas. Pero, uno, ese impuesto ya existe. Dos, no recauda ni un 3% de la cantidad que gastarían en este pago, en esta especie de compra de votos absolutamente aberrante. Esta propuesta se le ocurrió a un, entre comillas, economista que se llama Tomás Piketty. Tomás Piketty, que es el gurú de la ultraizquierda en la economía, proponía esto detrayendo de la riqueza de las personas más afluentes, las personas más ricas, para dárselo a los jóvenes y así reducir la desigualdad. Primero, si le das 18.000 o 20.000 euros a todos los chicos y chicas que cumplan 18 años, pasa lo siguiente, ¿quién sale más beneficiado? Uno, los ricos, por supuesto, los hijos de los ricos. Estás pagando su máster. Dos, todo el engranaje clientelar en el que se mete para recibir ese dinero, la realidad es que terminas por no recibirlo. Tres, y más importante, la realidad es que cuando se dice que se le va a quitar a los ricos, la realidad es que es imposible, imposible financiar un gasto de 10.000 millones adicionales y anuales con un impuesto adicional a las personas con mayor patrimonio en un país en el que ya existen impuestos al capital mucho más elevados que en la media de la Unión Europea y en el que ya existen impuestos a la riqueza que también son más elevados que en la media de la Unión Europea. La propuesta que hizo en su momento Piketty estaba basada como casi todas sus propuestas en una hoja de Excel en la que piensa que si quitas de A y se lo das a B no tiene ningún impacto. No va a haber una cantidad enorme de personas con alto patrimonio que vayan simplemente a irse de este país y no se recauda muchísimo menos y desde luego no entiende que si repartes 20.000 euros por cada uno de los ciudadanos que cumplen 18 años, lo que estás generando fundamentalmente es una subvención al clientelismo que lo que termina es despilfarrándose por la sencilla razón de que tienes que consumir ese dinero en muy poco tiempo utilizando cualquier subterfugio para llegar a ello. Por lo tanto, lo que estamos de nuevo, a lo que nos enfrentamos de nuevo es al peligrosísimo elemento que está sufriendo España. Lo que está sufriendo España ahora mismo es el avance del peronismo más abyecto. Yo acabo de volver de Argentina y es absolutamente devastador ver cómo se ha hundido la economía con estas políticas. Se ha hundido la economía destruyendo el poder adquisitivo de la moneda, destruyendo la confianza en el país con un subvencionismo que lo único que hace es empeorar la situación para los que finge proteger. Y vuelvo a repetir, es una medida, la medida de Yolanda Díaz, que como todas las que ha propuesto desde que es político, es una mentira, es mentira. Uno, no la va a implementar. Dos, es un engaño desde la propia premisa, porque no te dan el dinero hasta los 23 años y eso sí te lo dan después de haber pasado por todos esos supuestos requisitos que se generan. Y tres, es infinanciable en un país que ya tiene un absoluto descontrol en las cuentas públicas. Tal descontrol en las cuentas públicas que Sánchez, que va por ahí diciendo por los platos de televisión que ha tenido una gestión fiscal prudente, ya ha consumido toda la deuda presupuestada por el propio gobierno para el año 2023. La deuda ya supera en mayo en 13.239 millones la cifra que el propio gobierno se había puesto como objetivo. Es decir, que no solamente están despilfarrando unos ingresos récord generados aumentando masivamente los impuestos a todos los ciudadanos y, entre otros, a los más pobres al no deflactar los impuestos a la inflación, pero es muy importante entender esto, que es que se han pasado su propio, su propio límite establecido para todo el año antes de llegar a la primera mitad del año. Y vienen después esta caterva o este grupo absolutamente hilarante que se llama Sumar, que es exactamente lo mismo que podemos, y te dice que van a hacer que dos más dos sumen 22 con una propuesta que es una mentira. Y ya vale de debatirlo, y ya vale de debatirlo porque Yolanda Díaz, para todos los que nos estáis viendo, jamás, jamás va a dar esos 20.000 euros a los jóvenes de 18 años. En la propia propaganda de Sumar le dice a esos propios jóvenes que no se le entregarían hasta los 23 años y eso después de pasar por todos los requisitos administrativos, burocráticos y clientelares que impone. ¿Y por qué es eso? Porque lo que quiere crear son clientes rehenes. Porque lo que quiere crear son clientes rehenes. Porque esos chavales de 18 años que pidan esos 20.000 euros, uno, no se los van a dar, dos, les van a tener hasta los 23, pasando por toda la línea y por toda la cantidad de burocracia y de propaganda y de adoctrinamiento que quiere esta señora, la señora Díaz. La señora Díaz lo que tenía que dejar es la economía crecer en vez de disfrazar el paro, que es una vergüenza que Eurostat haya reflejado que hay más de 985.000 personas que están desocupados y que no aparecen en las listas de desempleo, la señora Díaz debería dejar de contar mentiras a sus propios votantes. Si hay uno solo de ustedes que se crea que Yolanda Díaz les va a dar 20.000 euros a cada joven de 18 años, si gana es que cree en la ciencia ficción, pero en la ciencia ficción de terror.